Hola, soy Juan Laborda, director del departamento de mercados financieros y de finanzas. Lo que voy a hacer es una presentación del caso de aspectos macroeconómicos y cómo impactan en lo que es los mercados financieros. Una vez que hemos visto en el e-book todos los elementos básicos, especialmente política monetaria, política fiscal, desequilibrios, lo que yo os pido o lo que se os va a pedir en este caso es a partir de la serie de cuadros que razonéis, que interpretéis. Primero, dinámicas de equilibrio entre sectores. ¿Qué ha pasado con la deuda en el caso español? ¿Con la evolución deuda privada? ¿Con la evolución de deuda pública? ¿Qué ha pasado en ese incremento de la deuda privada en un periodo de burbuja inmobiliaria? ¿Quién lo daba? Obviamente es el sector bancario. ¿Qué ha pasado entonces con ese sector bancario? Cuando se produce el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y cae el colateral. Obviamente que tiene problemas. Y a partir de ahí se os hace alguna pregunta adicional que tenéis que relacionar con política monetaria, con política fiscal. Por ejemplo, analizar a partir de la ecuación de sostenibilidad el impacto de ciertas políticas que se están haciendo. Es sencillo, es subjetivo, pero básicamente lo que quiero que entendáis es las dinámicas de ahorro e inversión de la economía española en el boom. ¿Qué ocurre cuando estalla la burbuja? ¿Qué sectores se encuentran claramente en problemas? ¿Qué origina eso a nivel de actividad económica? ¿Qué pasa con el sector bancario? Simplemente que fue quien concedió esa deuda y que razonéis. Y luego también incluir los temas relativos a política fiscal y a la ecuación de sostenibilidad para entender el impacto bastante negativo de las implementaciones de políticas de austeridad. Entonces, con todo esto, creo que podréis razonar razonablemente el caso. Ya digo, esto no es como un ejercicio que tiene una solución numérica cerrada. Aquí caben interpretaciones con tal de que razonéis correctamente, aunque sean de diferentes puntos de vista o escuelas, me parecerá razonable.